Con toda la confianza de regresar y también para cuidar también este torneo de las aficiones que me han pasado últimamente. Y yo creo que este torneo es todo un programa para ayudar al equipo, para lograr sus objetivos. Para mí es una causa muy importante y yo creo que estamos en un nuevo año y creo que estoy muy contento de que Atlas analizo mi compra. Y para mí es un nuevo torneo para mí. Yo creo que estoy esperando que este torneo esté lleno de muchas buenas cosas y también para poder demostrar mi magia en el campo. Bueno, es un equipo diferente, diciéndole los esfuerzos y diciéndole a los que estaban lesionados, que han cruzado con el Leighton. Y yo creo que tenemos un equipo muy competitivo en el que cualquier jugador puede demostrar su talento cuando le dan la oportunidad. Entonces yo creo que tenemos un buen equipo para pelear. Yo tenía otro pensamiento de la Liga Mexicana, pero desde que llegué estoy muy contento con la Liga. Y es una Liga que tiene mucho talento, valores también con mucha experiencia y estoy muy contento desde que llegué. ¿Qué pensabas? Bueno, no sabía mucho de la Liga y igual no sabía cómo era la Liga, pero como he dicho antes, estoy muy contento desde que llegué. Bueno, desde pequeño a mí me gustó un torneo andino en su época en Barcelona y desde pequeño yo utilicé este número y para mí yo creo que es un motivo más.